Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy vamos a hablar de la joven presentadora de entretenimiento, Valentina Arbeláez, quien murió a los 25 años. Valentina era una de esas niñas que tuve y así decías, ella va a ser el futuro de la televisión en Colombia. Era un referente para los jóvenes. La hermosa y valiente joven luchó siete años contra una dolorosa hidrocefalia. Perdió sus habilidades motoras. Era muy triste verla así. Ella luchó hasta el último día por su vida. Le teníamos pánico porque sabíamos lo que era la pérdida. El diagnóstico inicial de los médicos es, tiene el cerebro fundido. La familia entabló varias acciones legales en contra del sistema obligatorio de salud. Incluso una enfermera la dejó caer. Y para la familia eso fue un evidente caso de negligencia médica. Se cayó y se fracturó la rodilla izquierda. Desafortunadamente en Colombia el sistema nunca funciona. Muchas celebridades, entre las que se encuentran Yolanda Rayo y Marcelo Cezán, unieron su talento para apoyar económicamente a la familia en esta difícil situación. Recuerdo mucho que Falcao colaboró con esta gestión y donó un balón firmado. Falcao. Falleció el 25 de marzo del año pasado. Un infarto acabó con sus días. Su ausencia pesa enormemente. El dolor está vivo entre sus familiares y amigos cercanos. Aquí comienza expediente final. Bienvenidos. Le dije que yo la amaría toda la vida. Y me fui. Y pues me fui llorando. Y un papá y una mamá, luchadores. Yo les agradezco a ellos que me hayan permitido conocerlos. A veces se nos olvida que respirar, que saborear, que ver, que es un regalo de Dios. Valentina Arbeláez era mucho más que una mujer bonita que trabajaba en televisión. La bogotana estaba llena de sueños. Era muy talentosa y ambiciosa. Era una guerrera. Hay unas admiradoras también de ustedes que vinieron al concierto de los Janos Brothers y se ganaron unas boletas. Pero no solo eso. También vienen a conocerlos ustedes, así que les queremos una sorpresa. Era un referente para los jóvenes, sobre todo para los niños. Muchos de los niños y quizás muchas de las niñas se identificaban un montón con ella. Ella tenía un dolor muy especial. Todo el mundo moría de la risa porque decía que ella era muy chistosa. Y esa era ella. Tenía un, 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 eso que llaman, no sé, un don, un ángel, un, algo muy especial, eh, con una belleza única porque Valentina era hermosa, eh, ese ser maravilloso. Uno la veía y con esos ojos altoños, entonces de una vez como que le disparaba la alegría a uno. Porque yo les voy a mostrar una cometa divina que me compré. Pero algo me dice que esa cometa le va a salir con una sorpresita a Vale. ¡Muchas gracias! Ella no sabía qué tan fuerte y valiente podía llegar a ser hasta el 3 de septiembre de 2014, cuando un accidente cerebrovascular la puso entre la espada y la pared. Y escuché que a mi mamá le había sonado el teléfono en la madrugada. Y pues obviamente una llamada en la madrugada siempre son malas noticias. Y llegué corriendo donde mi mamá al cuarto como, ¿qué pasó? Y mi mamá me dice, tu tío Juan Carlos me dice que rece por Valentina, que la van a operar de la cabeza. Rece por favor por Valentina, porque me la van a operar. Le dije, ¿cómo que rece? Le dije, no, es que la niña tuvo un accidente cerebrovascular. Y me la van a operar, no, pues ¿cómo que rece? Ya vamos para allá. Tenía solo 18 años cuando comenzó a sufrir de insoportables dolores de cabeza. Le costaba trabajo concentrarse en las grabaciones. Se agotaba, se sentía débil. En ese momento era una de las estrellas juveniles del programa Nick City del canal local de Bogotá, SIN TV. Ella empezó con unas migrañas muy fuertes. Ella mantenía, tía, tienes un doble que me regales para el dolor de cabeza. Y cuando ella la hospitalizaron, según lo que me cuentan Juan Carlos y María Eugenia, ella le empezó la migraña. Ingresó a la televisión a los 13 años y de inmediato los productores fijaron sus ojos en ella. Estuvo en varios programas de televisión y siempre se destacó por su talento. Valentina era una de esas niñas que tú veías y decías, ella va a ser el futuro de la televisión en Colombia en todos los aspectos. Vale estuvo en varios programas dirigidos más que todo al tema infantil y pues de adolescentes. Ella hacía parte de Bichos, del cuaderno, presentaba algunos premios, todos dirigidos siempre como a los jóvenes. Llegó a las pantallas del canal RCN, al programa de Bichos y desde ahí se le veía esas ganas, se le veía ese carisma. Quería entretener a todo el público infantil y creo que lo logró. Con solo su trayectoria fueron casi seis años porque empezó en el 2012. Ella ingresó también porque el editor de los Bichos tenía alguna familiaridad con ella. Entonces también le ayudaba un poco para poder tener oportunidades frente al medio. Recuerdo que una vez nosotros íbamos a entrevistar a los Jonas Brothers porque en la franja infantil teníamos oportunidad de conocer a algunos artistas y Roger González se acercó a ella y le dijo tú eres igualita a Selena Gomez y nosotros nos quedamos como wow, Roger González te está hablando y Roger González te está diciendo que tú eres igualita a Selena Gomez y Selena Gomez es divina. Bueno chicas, nos estamos a crear el concierto, ¿cómo se siente? Una opción. Después fue llamada a trabajar en el cuaderno de Canal 13. Entonces allá también estuvo un poco de tiempo ya un poco más grande ya con el público juvenil y ahí empezó a cosechar más éxito, ¿no? Fue llamada a hacer Nick City. Nick City era una franja de City TV muy importante porque era la franja de la tarde para todos los niños, jóvenes y demás, era como un, esto se llama en televisión como un contenedor porque tenía por supuesto un montón de programas extranjeros y ellas lo presentaban pero además de eso hacían diferentes dinámicas y salían a los colegios, a los diferentes lugares y hacían diferentes notas. Y esta página es la de Nickelodeon que se estrena por primera vez en nuestro país. Podrás estar con Teppi, conmigo y con la agrupación Piso 21. Ella se presenta, digamos que junto a varias chicas y hacen como un piloto, pero era al aire. Es decir, o sea, como que el casting de ellas, o sea, sí hicieron un casting como tras bambalinas por llamarlo de alguna manera, pero el casting final era hacia el público, o sea, grabar un programa como tal. Desde dirección y producción lo que queríamos en el casting era todo lo que tenía Valentina, que fuera extrovertida, que no le diera pena, que si tenía que hacer algún cambio físico o sencillo como cambiarse el tono del cabello, que estuvieran toda la disposición de hacerlo. Le mandamos un beso gigante, gracias por estar súper conectada a todas las series D. El carisma de Valentina frente a la cámara era fantástico. Era, por supuesto, una niña hermosa, muy extrovertida y supremamente auténtica en la cámara. Entonces, pues cuando uno ve a alguien que es lo que realmente es adentro y fuera de las cámaras en la pantalla, pues me parece que hace uno mucho más empatía. Su talento parecía no tener fin. De manera paralela trabajaba como actriz en la serie juvenil Pepe y Medio, un proyecto que tenía una proyección interesante. Los productores tenían planeado venderla a nivel internacional. Sus sueños estaban puestos ahí, fijados en el éxito que prometía hacer esta producción. Esto era dirigido por Diego Duran y era producido por Carolina Bermúdez. Y, bueno, ahí el proyecto era sobre una familia, algo disfuncional. Obviamente yo era el papá de Carolina y Carolina era una de las amiguisimas de Valentina en este proyecto. Pepe y Medio fue un proyecto grandísimo en el que conocí a Vale, en el que aprendí muchísimo también, pues porque entraba yo hasta ahora a hacer mis primeros minutos en tele o lo que era el formato audiovisual y estaba Vale, pues con su experiencia. Muy buena actriz, ¿ves? No sé si de pronto ya era la familiaridad con las cámaras, no sé, la fluidez para hablar, pero ya era, o sea, si estaba empezando no se le notaba para absolutamente nada. Pocos sabían que Valentina, a pesar de ser tan joven, se había convertido en el soporte económico de su familia. Económicamente no era una persona egoísta, no como cualquier niña de su edad. Ah, este dinero lo voy a gastar en lo que yo quiera, en lo que a mí me parezca. No, siempre como muy centrada, a pesar de su edad, en apoyar a sus papás de forma económica. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y con su trabajo ayudaba en muchas cosas. Tenía tantas ganas de hacer cosas, decía, sí, es que yo voy a actuar y es que estoy pensando en otro proyecto. Estaba terminando el colegio, entonces venían también los temas importantes de su profesión. Por eso cuando reciben la noticia de que el programa en el que trabajaba Nick City sería sacado del aire, porque el estrés se apoderó de sus días. Fue algo que a todos nos tomó como de sorpresa fuera de base. Estaba bajo mucha presión, estaba bajo horarios muy extensos, intensos también. Estaba aparte en su colegio, ella también tenía que responder académicamente. Muy triste porque yo hubiera preferido verla en la cama y no en una bolsa. Mamita es Valentinita y ya. Pero la primera impresión fue abrazarla. Estuvo buenísimo, ¿no? Sí, pero esta, como toda pelea, se tiene que acabar. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo lo que muchos quisieron saber. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de la muerte de la joven presentadora y actriz Valentina Arbeláez? Quien un día prácticamente de la nada comenzó a sufrir de dolores de cabeza, sin saber que poco a poco su vida se estaba apagando. Ya lo habíamos vivido anteriormente con diferentes figuras muy importantes en la familia. Le teníamos pánico porque sabíamos lo que era la pérdida. Entonces siempre estuvo muy presente, pero jamás contemplándose entre nosotras. Como que siempre nos sentimos tan unidas que era un núcleo imposible de romper. Me duele la cabeza, estoy cansada y para todos fue normal. Entre comillas, el tema del dolor de cabeza por su estrés, su cansancio. Pero pues claramente nunca nos imaginamos que un dolor de cabeza fuera desencadenarse en todo lo que sucedió después. Nosotras estamos felices de que los Kid Choice Awards lleguen a Colombia. Y por supuesto vamos a estar de primeras en la fila en la premiación el 30 de agosto. Y tú puedes ser un invitado especial. Tienes que estar súper pegado con todos los capítulos de Nixity y así descubrirás cómo lograrlo. Para 2014, la hermosa Valentina fue una de las estrellas principales en la ceremonia de entrega de los Kid Choice Awards que se realizó en Bogotá. El representador oficial fue Maluma. Ese fue el último día que la joven fue vista en público. A que ella le empezó a dar como su dolorcito de cabeza, nosotros estábamos en unos premios y ella no dijo nada. Entonces, eso me da a pensar que era una persona fuerte, que simplemente si tenía que ir a trabajar, trabajaba. Sin duda, su carrera iba en ascenso, pero había algo que martirizaba sus días. Los dolores de cabeza. Así las cosas decidió ir al médico. Llegó acompañada por su mamá a una clínica en el norte de Bogotá. Sin embargo, la atención, según ellos, no fue lo que esperaban. Entonces yo me fui con ella a la clínica del bosque. Allá la atendió una médico, la valoró y le dijo que no, que también le mandó otros medicamentos que seguro estaba estresada. Ella le dijo que sí, que un poquito, que estaba como estresada. Pero pues ya regresamos nuevamente a la casa. Al otro día, ella regresó otra vez del colegio. Se vino antes, se vino antes que porque le estaba doliendo la cabeza. Volví, la llevé a la clínica del bosque. Y entonces la médico pues la revisó y todo, que no, que no era nada. Por la noche empezó otra vez con el dolor de cabeza. Otra vez se le dio el medicamento y ya empezó que tenía mucho dolor, que le dolía mucho, que le dolía mucho. Entonces ya dijimos, no, ya esto no es normal, ya esto no es normal. Y la niña empezó en el cuarto, vomitó dos veces. Entonces no, ya cuando dimos, no, ya esto no es normal. Entonces no la llevamos para la clínica ahí del bosque. Y la ingresaron. Hacia la una de la madrugada, la hermosa Valentina, la hija consentida de la casa, empezó a empeorar. Y en la clínica no la atienden rápidamente, como le pasa a muchísimas personas, a muchos colombianos, hasta que el papá finalmente reacciona y dice a mi hija, me la atienden ya. Entonces ella entra a urgencias. Tenía un quiste coloide en el tercer ventrículo del cerebro. Porque eso fue lo que nos dijeron los médicos que había. Que ese quiste era lo que había, le había proporcionado el derrame cerebral. Me acerqué al celador de la UCI y le dije que por favor me dejara entrar. Que mi hermanita estaba adentro, que solamente, que si él creía en Dios, que yo sabía que ella estaba muy grave, que si él creía en Dios o en algo, me dejara untarle el agua bendita ella. La joven tenía que ser operada de urgencia. Sin embargo, mientras esperaba su ingreso al quirófano, le dio un paro cerebrovascular. Y fue así como una película, la máquina pitó. Y lamentablemente siempre presente la negligencia médica. Yo me descontrolé como qué está pasando. Y las enfermeras decían, no, es que esta máquina está molestando, pero ella en segundo se puso morada. Yo le empecé a ver unas vetas rojas. Me di cuenta que la niña estaba haciendo alergia. Entonces empiezo a llamar a los enfermeros, le digo, la niña está haciendo una alergia. Mis hijas son alérgicas y yo entiendo de eso. Entonces le dije, por favor. Me dijeron, sí, nosotros ya avisamos, ya viene el enfermero. Pero pasó mucho tiempo. En el momento, pues, ¿qué tenía que hacer? Ponerle oxígeno. Y no había oxígeno. No había oxígeno en ese momento. En ese momento, cuando ya la pusieron ahí, vimos que la estaban reanimando. Que Valen, en ese momento, se murió. Fueron varios paros cerebrales consecutivos por la falta de oxígeno, que fueron definitivos para Valentina. Llegamos a la clínica a seis, seis y media de la mañana y estaba toda nuestra familia allá. Íbamos llegando uno a uno. Y, pues, digamos que ahí fue el momento en que nos empezaron a decir el tema de, pues, el quiste del cerebro, los infartos, la cirugía. Bueno, todo el tema. Y, pues, ahí fue donde dijimos, no era un dolor de cabeza. Era algo más. En ese momento uno se aferra demasiado a no perderla. Que tal vez, pues, en este momento lo comprendo de una forma diferente y, pues, ante sus sufrimientos, sí hubiera sido mejor, pues, que ese fuera su momento de trascender. Pero, pues, ahí empezó toda esta lucha. Los médicos sugirieron que la joven fuera desconectada del respirador artificial. Su mamá decidió defender su vida hasta último minuto y se enfrentó a los especialistas para seguir luchando por ella. No, pues, es que yo les quiero comentar que si ustedes están de acuerdo de que desconectemos a Valentina. Entonces, eso fue un puñal muy grande. A mi hija yo no la voy a dejar desconectar. Hasta el día que mi Dios decida llevársela a este mundo, ese día se la entregaré a mi Dios. Pero no tenía a nadie, le dije. Y me salí, y me salí al corredor. Y, claro, yo empecé a llorar, a atacar. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos un mes. Valentina perdió la vista, el habla y hasta la motricidad. Bueno, entonces entramos y yo le cogí la manito, Juan Carlos también, entonces le dijimos, oh, la muñeca, cuando nosotros le dijimos eso, ella misma nos aburrió los ojos, así, pero alegre, feliz. Entonces, pues nosotros también nos pusimos dichosos de verla que no, que estaba viva, que estaba viva. Y ella se puso a llorar, pues le salían las lágrimas, yo creo que de felicidad también. Y pues nosotros, claro, nosotros también todos felices de ver que ella nos escuchó, nos reconoció. Tuve la alegría de poder entrar y verla, y ver lo que le había pasado, y ver que ella estaba bien en el fondo de una situación tan grave, ¿no? Que en sus ojos era la misma Valentina, que era como si estuviera atrapada en un cuerpo que ya no iba a servir más. Comienzo a crear una conexión con una Valentina que ya estaba en cama, con una Valentina con un diagnóstico terrible, porque el diagnóstico inicial de los médicos es, tiene el cerebro fundido. Valentina no quedó como un vegetal, porque mucha gente decía, pero es que la niña es un vegetal. La niña no fue un vegetal. Milagrosamente, la niña reaccionó. Valentina reaccionó. Primero había un ojo, después abrió el otro, después empezó a mover los ojos, después empezó a seguirnos con la mirada, reaccionaba a los sonidos, y ya nos hizo saber que estaba completamente presente, que estaba paralizada, sí, pero ella cognitivamente y su memoria estaban intactas, nos reconocía perfecto a todos. Ella no podía utilizar su lenguaje. Ya le había afectado el lenguaje, pero sus ojos estaban ahí. Entonces, cuando tú le puedes ver a una persona con sus ojos y uno ve cuando una persona entiende la relación que tuvo con uno, lo que pasaba, lo que está pasando, en dónde estábamos. Yo me comunicaba con ella, yo le hablaba y ella todo lo comprendía. Al volver a casa, la vida de todos cambió. Valentina estuvo consciente, nunca pudo comer, nunca pudo volver a comer. Siempre su alimentación fue por sonda, terapias todos los días. Fue muy difícil, porque los papás de Valentina también vivieron todo este proceso con ella, ellos abandonaron sus trabajos, ellos tuvieron que dejar atrás sus sueños por estar al cuidado de Valentina. Vale pasó por diferentes clínicas, diferentes centros de cuidado y para mí se convirtió más como en una misión de acompañarla. Pero ya cuando Vale estaba en la casa, para mí era un ambiente un poco más cómodo, si se puede decir así, porque no tenía ni una hora de entrada, ni una hora de salida y podíamos hablar de lo que quisiéramos y yo le podía contar lo que quisiera. Todo lo que yo le contaba era súper feliz, súper linda y sus papás también. Sus papás como que en algún momento les ponían el té, le ponían el té o le contaban en qué cosas estaba yo y cosas así y ella reaccionaba de una manera muy linda y cuando yo lo iba a visitar pues era lo mismo, la experiencia era súper bonita. Nosotros le cantábamos, le tocábamos la guitarra y yo le rezaba y les tengo una oración a mis hijas y a todas mis sobrinas, les decía, cuando les doy la bendición, les digo que el Señor te protege y te cubra con la sangre de Jesucristo y Valentinita cerraba los ojos y me decía, gesticulando de la cabeza a la planta a los pies, eso a mí me parecía divino. Tuvieron que quitarle su pelito, entonces ya eso es un cambio. Y después el tema de estar en una cama, de tener sus músculos tan rígidos, Vale fue ganando un poquito de peso también porque retienes líquidos, porque tus órganos no funcionan. Le llenaron la habitación para hacerla un poquito más amable de cartas, de dibujos que le enviaban. Y ella me acompañó siempre. Estando ahí en su camita, me acompañó en esos momentos lindos de decir, te graduaste o tienes un trabajo nuevo o tienes una nueva pareja. Era muy lindo, era muy lindo ver que ella se alegraba por nosotros independientemente de que ella no pudiera hacer eso mismo por estar en la condición en la que estaba. Yo no te lo puedo explicar con palabras. Es como que hubiese podido ser yo y que ese destino hubiese sido para ella. Te vas a sentir culpable. La economía de la familia comenzó a desestabilizarse y es ahí cuando la presentadora Mónica Hernández decide hacer una convocatoria masiva para apoyar a su familia. Hola, Valentina. Aquí estoy mandándote un saludo muy especial. Me han contado tu caso. A veces la vida nos pone unas pruebas tan duras, hija. Dímelo a mí que ya pasé por eso. Espero también hay una salida, también hay un camino, también hay una recuperación. Dios está contigo. Nunca pierdes la esperanza. Aquí estamos contigo 100%. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Te quiero mandar un saludo muy grande, enorme, muchos besitos. Espero que te mejores pronto. Valentina necesitaba pañales, necesitaba cosas de aseo que claramente los papás no podían brindarle todo el tiempo porque no trabajaban. Y la EPS y la EPS pues tampoco era que estuvieran tan al tanto de todo el proceso que vivía Valentina. Entonces empiezan a surgir ideas de qué hacemos. Comenzamos a reunirnos con amigos y a decir, bueno, hay que hacer algo, una cena, un año. Mira, estamos en el sitio donde nos vamos a reunir todos. esta noche pensando en ti, todos los que te quieren. Vamos a estar aquí comiendo y vamos a estar hablando con tus papás y vamos a estar compartiendo un rato porque hay mucha gente que te quiere y que decidió ayudarte. Al otro año entonces hicimos un concierto, invitamos a Eibar Gutiérrez, al Mago Juan Álvarez, Camilo Cifuentes, todos donaban su talento para hacerle los eventos a Valentina. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y esta vez el saludito va muy especialmente para ti, Valentina. Te mandamos muchos besos, esperamos que te damos pronta mejoría, te mandamos todas las buenas vibras de nuestro corazón. Eres una valiente, por eso se llamas así, Valentina, de valiente. Dios te bendiga. Más allá de lo que se recoge a nivel económico, que seguramente sí fue mucho y fue muchas ayudas, creo que las ayudas eran muy puntuales, vamos a hacer este evento para X cosa que se necesita. Estuvimos con las mujeres a la plancha el año siguiente. Es una serenata de amor para Valentina Arbelárez. Así es. Entonces esperamos. Teatro Arbelarte, siete de la noche. Recuerdo mucho que Falcao colaboró con esta gestión y donó un balón firmado por él. Entonces ese balón fue subastado y esos recursos fueron llevados a la familia Valentina. Cada vez se iban reuniendo más fondos y les entregábamos con tanto amor y además se despertaban en las redes sociales pues muchos sentimientos también de gente que decía quiero apoyar, quiero aportar. Hubo un señor que dijo ella necesita una silla de ruedas especializada que la levante y que la asiente y lo donó totalmente. Hola Valentina, te habla Jorge, Celedón, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y que te mejores. Sé que eres una luchadora y que estás ahí como peleando y está buenísimo que sigas haciendo todas sus terapias y trabajando mucho. Ella lloraba y con la poquita voz que le salía decía gracias. Era tan hermoso verla. Ver a una niña en una cama con ganas de vivir nos confronta para quienes estamos bien. Siempre la veo feliz. Nunca la he visto triste y he despertado y he sentido las manitos de ella. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de la joven actriz y presentadora Valentina Arbeláez. Porque yo les voy a mostrar una cubeta divina que me compré. Y esto fue 2015. Entonces ella estuvo seis años luchando porque yo se lo pregunté ¿Tú quieres seguir luchando? Y ella decía sí. Ella pasaba por procedimientos para recuperar la movilidad. Quedan con electrochoques, o sea, todo lo que estimulara el movimiento y probaba muchas cosas con ella. Se dividió como que la historia de la familia en dos porque todos asistíamos siempre por ejemplo mis hermanos y yo siempre nos reuníamos, tocábamos guitarra, íbamos a la casa de mi hermana Mónica, de mi hermano Juan Carlos, de acá de la casa, pero ya todo se convirtió en que todo giraba alrededor de ella, cumpleaños, navidades, día del padre y de la madre, todo lo hacíamos allá para que ella pudiera estar presente. Yo creo que ella en su mente decía yo ya no quiero sufrir a mi familia ni tenerlos acá todo el día mirándome y cuidándome y protegiéndome. Nunca me fui, nunca me fui. Dormía en un colchón inflable que nos lo regaló Mónica, la tía, la tía y yo dormía ahí pero yo nunca dejé a Valentina en las noches y en el día pues nos turnábamos con Juan Carlos. Él me recibía por la mañana y por la noche yo ya regresaba otra vez. La joven luchaba con gran valentía por salvar su vida. En medio del dolor la familia enfrentaba graves problemas económicos. Desafortunadamente en Colombia el sistema nunca funciona ni desde el lugar más pudiente ni desde el lugar más precario. Entonces creo que todo desde un inicio se pudo haber evitado y tal vez se pudo haber hecho el proceso mucho más llevadero y cómodo para ella sobre todo. Pero sí, definitivamente la negligencia y tal vez la falta de tacto y pues el hecho de que todo cuesta todo cuesta dinero y para estos estados y cuidados especiales son exagerados los costos. El sistema de salud en Colombia tiene deficiencias y esto no lo digo frente al caso de Valentina lo digo por ejemplo por experiencia propia frente al caso de mi hermano. Nosotros tuvimos que meter tutelas para poder recibir beneficios del Estado. El dinero lo recogía directamente a la familia se lo entregaba directamente a la familia un evento de 20 millones más una silla de ruedas entonces que valía 20 y tantos millones entonces decíamos bueno el aporte fue bonito fue importante al menos se va a solventar por unos meses uno dice bueno mucho o poco en este caso es tan incierto porque hay tanta necesidad con una persona que está en una cama. esa ayuda de Mónica al esposo y de Shirley fue recibido con mucho amor con ella fueron muy generosos al convocar al hacer tantos eventos donde todos participamos donde todos la estuvimos acompañando y fue una ayuda muy grande para las terapias especiales que tuvo que recibir Valentina por todo el proceso que estaba pasando. el día menos esperado la joven en medio de la terapia sufre un accidente sus padres entraron en cólera le pareció muy fácil a la terapeuta coger a la enfermera coger la pierna pero casi como brusca para llevarla al lado de allá entonces claro la rodilla sonó durísimo como cuando uno coge un coco que lo tira al piso entonces pues claro y ya a la hora al rato empezó la pierna Valentina a hincharse y se fracturó la rodilla izquierda eso le provocó la fractura entonces a inmediatamente la denuncia los papás acudieron a hablar con la EPS y la EPS para que les ayudara con el tema que había pasado porque habían provocado este accidente al principio tengo entendido que la clínica y ellos como que negaban lo que había pasado hasta que ellos insistentemente pues siempre cuidando la salud de la niña hicieron pusieron todas las pruebas que tenían y ahí lograron como que la EPS se hiciera cargo y poder solucionar el tema de Valentina pero ya era muy complejo pues porque ya se había generado la fractura luego de siete años para marzo de 2021 llegó la pandemia y con ella la congestión en los hospitales de Bogotá el 24 de ese mes Valentina sufrió de ahogamiento y una vez más su vida empezó a colgar de un hilo las horas estaban contadas y ese día Valentina estaba como con muchas flemitas y pues todo el tiempo ellos hay que estarlos succionando yo le dije no, no despacio le dije yo a la primera no, no despacio y entonces me miraba así como quien dice no moleste o déjeme entonces listo me quedé callada la siguió succionando y yo le dije no, más suave más suave muy duro más suave y volvió y me miró feísimo y empezó y cogí y le metió así esa sonda duro 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 la sonda para que la estaba succionando entonces la niña empezó como maluca como maluca y empezó a convulsionar ese día no había ni una ambulancia y como se llegó la temporada del COVID entonces no eso era y ya nosotros súper preocupados y dele ambú a Valentina para soportarla dándole el ambú no, nada hasta que por fin que no que una nos podían mandar una una ambulancia departamental es llevada al hospital Simón Bolívar pero todo fue en vano ya se le colocaron los medicamentos ya se le hizo esto ya se le hizo lo otro y entonces yo le pedí que si me dejaba quedarme ahí y me dijo lo malo es que no nos dejan y más ahora que está todo esto con el COVID para o para usted también es riesgoso estar acá yo le dije no, no me importa yo aunque sea me hago aquí en este rinconcito y me siento aquí en esta silla y déjeme yo le dije ay por favor déjeme un ratico más con ella pero ya después me sacaron la enfermera también muy brusca o sea muy inhumana y yo me fui y llegué a la casa pues yo me vine yo me despedí de Valentina yo me le fui al oído le dije que que yo que yo la amaba mucho que ella sabía que siempre la queríamos la habíamos querido siempre hoy mañana y siempre que ella para nosotros era el tesoro más grande en la vida que estaba en este momento muy maluquita pero que te ya te han puesto medicamentos y ya me tengo que retirar porque ya no me dejan antes me han dejado mucho tiempo y le dije que yo la amaría toda la vida y me fui y pues me fui llorando finalmente Valentina falleció y si ya ella se la habían llevado de ahí no estaba ahí todavía y también fue muy triste muy triste porque yo hubiera preferido verla en la cama y no en una bolsa me llamó mi mamá y ni siquiera nos saludamos ella solo me dijo mamita y yo ahí supe pues que algo había pasado y me dijo mamita es Valentinita y ya pues descansé profundamente pero por más de que le deseara ese descanso uno nunca está preparado para eso yo hice reconocimiento fue de espaldas a ella la primera impresión yo tenía miedo como yo no quería ver en ese momento a la niña así pero la primera impresión fue abrazarla y besarle y le cogí el mechoncito de la cabeza y me regañaron me dijo no puedo entonces no es que estaba despeinada pero ella estaba muy linda en la despedida yo le hablé en nombre de los papás y le dije que no se preocupara que la familia todos íbamos a estar pendientes de ellos y le hice una promesa que ella se hubiera tranquila a descansar la historia la historia me enseña a ser fuerte que no hay edad que no hay edad para ser fuerte que no hay que ser egoísta con la familia que siempre primero la familia y ella pues fue una representación muy linda de como ser resiliente y siempre la voy a recordar siempre la voy a tener mi corazón y cada vez que la recuerdo siempre digo como qué persona tan bonita qué mujer tan valiente ver a una niña en una cama totalmente entubada y con ganas de vivir nos confronta para quienes estamos bien para quienes podemos movilizarnos ir, venir y estarnos quejando estar con la queja con las malas actitudes a veces se nos olvida que que respirar que saborear que ver es algo que tenemos que es un regalo de Dios que no lo valoramos y entonces a veces creemos que tenemos la vida comprada absolutamente Valentina sin duda fue la mejor compañera que tuve en ese trabajo me encantaba trabajar con ella pero creo que nunca se lo dije o sea sí se lo dije pero ya para qué creo que es como la lección más grande su cuerpo fue cremado y sus cenizas las conservan en la iglesia Torcoroma de Girardot en Cundinamarca hoy descansa en paz la hermosa Valentina una mujer que nació para alegrar el corazón de su familia y a lo largo de sus días lo logró el día que realmente despedimos a Vale fue en la misa que se hizo con las cenizas de ella en honor a ella mi tía llevó una rosa blanca para cada uno de nosotros para despedirla y así fue dándonos la mano entre todas nosotros entre todos nosotros y deseándole que volara muy alta siempre la veo feliz nunca la he visto en sueños triste ni llorando al contrario siempre la veo feliz he sentido que ella me abraza y he despertado y he sentido las manitos de ella enamorada de su papá era su su adoración y pues de él de ella la niña de sus ojos y un papá y una mamá luchadores yo les agradezco a ellos que me hayan permitido conocerlos apoyarlos si hubo un aporte que se hubiera podido hacer fue con todo el amor con todo el cariño y decirles gracias por ser un ejemplo de cuidado y de lucha con un hijo siempre la vamos a recordar con mucho cariño hasta aquí un capítulo más de expediente final nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto que tengan una feliz semana que se hubiera Gracias por ver el video.